De acuerdo al último toque de queda, hubo 15 infraccionados en Linares, 9 en Talca, 27 en Curicó y 4 en Parral, siendo un total de 55 personas. En el sector norte se han efectuado 6.600, en el área sur 2.624, dando un total de 59.000 controles sanitarios a los vehículos. Respecto a los salvoconductos de forma física, se han entregado 8.000 y mediante la vía electrónica 5.800. Los escenarios futuros, como ya lo he dicho antes y lo reitero, tienen directa relación con la resolución que tome la autoridad sanitaria, tanto nacional como regional. Nosotros operacionalizamos eso, pero es en virtud de la situación de la pandemia, no de otros motivos. En el Maula hay 62 casos de coronavirus, 8 nuevos. En desglose, son dos de Linares, uno de Constitución, uno de Parral, dos de Curicó, uno de Molina y uno de San Javier. En cuanto a este último paciente, no era de la comuna, sino provenía de Santiago, por lo que la Seremia de Salud anunció que se presentará una denuncia en la Fiscalía, porque desde el 23 de marzo pasado se prohibió el traslado dentro del país y tenía que volver a su lugar de origen, norma que exceptúa a los adultos mayores y enfermos crónicos. Las personas deben en este minuto todos estar en su primer domicilio para que no pase lo que pasó, por ejemplo, acá, que una persona de la región metropolitana vino a nuestra región y, bueno, en este minuto él está en aislamiento con dos personas de la casa en la que se estaba quedando, que probablemente puedan salir positivos también al virus en los próximos días. Bueno, ellos están haciendo toda la cuarentena, se les dieron todas las indicaciones, pero es muy importante que las personas cumplan con todo lo que se está solicitando a nivel central. Actualmente se han dado de alta a 11 personas, se encuentran hospitalizados cuatro pacientes y dos están con ventilación mecánica, dos en estado de observación, el resto cumpliendo la cuarentena. Durante el día de hoy el gobierno anunció el veto sustitutivo y con discusión inmediata la ley que permitirá la prórroga del pago del permiso de circulación, permitiendo que este se pueda hacer en dos cuotas. La primera, que correspondería al 31 de marzo, deberá pagarse antes del 30 de junio, mientras que la segunda deberá pagarse antes del 31 de agosto de este año. En otro tema, el intendente Pablo Milat informó que hoy se recompletará la distribución a los adultos mayores que estaban en situación de pacientes sociales en los hospitales del Maule. Es un saldo de ocho personas que serán trasladados a los centros de larga estadía regionales. Respecto a las camas de los hospitales, se cuenta con 1.029, disponibles que representa un 63,2% a nivel nacional. Estamos implementando un centro de acopio regional donde se van a recibir donaciones de los empresarios que se han comprometido a ayudar a lo que viene, que es ayuda a las familias en alimentos no perecibles. Es una situación en la cual tenemos que prepararnos con mucha antelación para lo que viene. Esta pandemia y esta situación que estamos viviendo en nuestro país se puede alargar hasta cinco meses y tenemos que estar preparados en todos los ámbitos. Por otro lado, se iniciarán las obras del Hospital Italiano llamado De La Unidad, el cual tiene un plazo de 25 días para ingresar a su actividad siendo un complemento al hospital regional y sumar los hoteles que suman 120 camas adicionales. Durante la semana se dará a conocer que internados también se incluirán como complemento de los recintos de salud. Gracias por ver el video.